Bueno, Manuel Bonsalves, han participado acá de la red de centros de estudiantes de una actividad que se llevó a cabo en Diputados, específicamente en el Anexo C. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Bueno, hoy tuvimos la presentación del proyecto de Justicia Digital Educativa. Es un proyecto que plantea que el Conectar Igualdad esté por ley para que ese proceso virtuoso que se dio de 2000 a 2015, donde 5 millones de pibes y pibas pudieron recibir computadoras y pudimos reducir la brecha digital a mínimos históricos, pase por ley para que sea una política pública del Estado y no pueda venir ningún gobierno a desfinanciarlo y dejar a un montón de pibes por fuera de los entornos digitales. Bien, la idea o el impulso de esto es recobrar qué parámetros o qué logros entendés vos que hubo como para poder volver a requerirlo. Bien, nosotros entendemos que es fundamental recobrar el sistema de un pibes y una computadora. ¿Por qué? Porque entendemos que cualquier pibes en edad secundaria tiene que tener acceso a esas tecnologías para que pueda participar de su entorno de formación. También entendíamos que por el desfinanciamiento del programa, que se descontinúa en 2018, hay 7 generaciones de pibes que quedaron afuera. Entonces entendíamos, fundamental también, que los pibes de universidad que forman parte del registro de barrios populares, que cobran la UAH, que cobran la asignación por embarazo, o que también forman parte del PROGRESAR, puedan acceder a esa política para que todas esas generaciones que habían quedado por fuera del programa puedan volver a integrarse y tengan una posibilidad de acceder a una COMBU. ¿Cuáles son las diferencias, por notorias que sean, si diga bueno que por allí nos cuentes, ¿qué diferencias contás con aquellos que han podido estar, digamos, recibiendo este conectar igualdad con aquel que no? Bueno, yo, como muchos de los compañeros que formamos parte de la red nacional, somos parte de la generación que no recibió a las computadoras. Por lo cual, incluso los mismos profesores nos comentan cómo eran las dinámicas de sus clases cuando cada pibe de su salón tenía una computadora y podían hacer los trabajos en clase, podían generar PowerPoints en la misma clase, podían hacer los trabajos de manera virtual, con una generación que ya no lo tenía y que fue mucho más difícil acceder a todas esas tecnologías que no tienen que ver solamente con, digo, que nos enamoramos de la palabra nuevas tecnologías, sino que tienen que ver con el mundo del trabajo y con la sociedad con la que vivimos hoy.